de la mañana de jueves, ya casi viernes, ya casi fin de semana, así es de que presten mucha atención a las condiciones del tiempo, porque las lluvias continúan aquí en la parte central, aunque sí es un pronóstico que ha reducido significativamente en los últimos días, todavía va a continuar para estas próximas jornadas, aunque en probabilidades bajas, pero es importante que de igual manera lo tome en consideración. Hoy, por ejemplo, estas lluvias están activas durante la tarde, durante la noche, en un 30, en un 40 por ciento. Hoy la temperatura máxima se aproxima a los 24 grados y vamos a estar finalizando con un tiempo fresco de 16 grados Celsius. Mañana viernes, parcialmente soleado, 12 con 25. La lluvia va a estar de regreso para este fin de semana, sábado y domingo, desde un 50 hasta un 60 por ciento. Importante cargar con ese paraguas, seguramente lo vamos a necesitar. El ambiente fresco, moderadamente frío en las mañanas, de 13 a 15 grados y máximas de 23 a 24 grados Celsius. Tlaxcala no se queda atrás porque también tiene un pronóstico de lluvia durante esta tarde, durante esta noche. Hoy la máxima va a alcanzar los 24, mañana viernes disminuye esa probabilidad de lluvia solamente en un 20 por ciento, pero vuelve a aumentar para el sábado hasta en un 60 por ciento. Pero si hablamos de temperaturas, esta situación no tiende a modificarse. Incluso en la capital del país, donde también tienen su porción de lluvia, aunque en una probabilidad menor, en este caso, solamente en un 30 por ciento. 13 con 25 para hoy jueves, mañana viernes y el sábado, precipitaciones ocasionales y claramente podemos observar que temperaturas simplemente no se modifican. La fase lunar actual es la nueva y la creciente ingresa justo este próximo lunes 12 de agosto a las nueve de la mañana con 18 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Regreso un poquitito más adelante, no le vaya a cambiar. Los espero.